Socialistas y regionalistas no han dejado de subir los impuestos a los cántabros a lo largo de esta legislatura, que todavía no ha terminado. Prácticamente todos colocándonos a la cabeza, en esto sí, del ranking de presión fiscal, de presión impositiva. Lo han hecho de la peor forma y en el peor momento para las clases medias, para los trabajadores, después de que cada cántabro hayamos perdido de media unos 3.000 euros de poder adquisitivo durante la crisis. Y en un contexto, además, inadmisible, en un contexto de crecimiento económico en este momento y, por tanto, de mayores ingresos. La gran pregunta es, entonces, ¿y todo esto para qué? Porque ahí podríamos encontrar una justificación. Pues todo esto para nada, para nada de lo que de verdad importa a los ciudadanos, porque el Gobierno no ha adoptado una sola medida que dinamice la economía y el empleo en Cantabria. Este es, por lo tanto, el panorama. De momento, casi 400 millones dejados de producir y 8.000 personas que se han dejado de colocar en nuestra comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que, además, según señala el último informe del ya ex-interventor general, ni tan siquiera parece ser que vaya a cumplir con el objetivo de déficit, a pesar de contar con más financiación, con más ahorro de intereses y a pesar de los recortes practicados. Este es el precio. Este es el precio de un despropósito político, presupuestario y fiscal que se está prolongando durante toda la legislatura.